¡Los del Fuego! 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 En la noche de bando, desde Isidro Garzanova, Buenos Aires, para todo el país, con el pico y la pala... ¡Los del Fuego! 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 ¡Los del Fuego A tu vida y a tu corazón, que yo quiero solo darte amor, de amor. ¡Oh! 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 Un educatorsaste como soy, y cada vez en yo estén liberal, tú me la retornabas. ¿Me? Porque así te hace tan, que no tenemos un pasado, un pasado al pasado. Y con el sol está saliendo Sé que tengo mucho tiempo por volar Sé que el viento no me cuento todo solo El viento me enamora 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 Sé que el viento va a soplar El viento me enamora 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 Una pitada Por favor, me gusta ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! ¡Vale, un beso! ¡Ware! ¡Vale! ¡Woo! ¡Gracias a por esas noches! Muchísimas gracias Gracias por haber venido a esta grabación Quiero que todos se escuchen. Muchísimas gracias al amigo Guzada por haberme invitado. Muchísimas gracias Isidro Casanova. ¡Suscríbete al canal! 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 de Baranín, el nombre de Baranín las bendiga a todos. Están todos bendecidos en nombre de Baranín y los de Fuegos. Muchísimas gracias. Silencio. Quiero que esto quede grabado. Hoy nosotros tenemos la suerte de ser uno de los grandes números que pasan por la ciudad de Santiago del Estero. Así que pido un fuerte aplauso para esta persona que nos dejó, para Jorge Lévis. Muchísimas gracias. Se están yendo los cantantes. Se están yendo. Tres por año. Tres por... Vamos a retirar, vamos a hacer algunos temas del disco anterior, porque este es el otro que sigue. Gracias a todos ustedes, el disco de oro en todo el país. Vamos a comenzar con esto que dice simplemente... que no te dejes en el sol. Tú dices, bravo, hay que abundar, sin atracciones para reaccionar Un amor que no destriba, y tendrá ser de experiencia Sabes cuánto te amo, sin más que hablar, llorar y enamorar, sonríes o te van Un amor que no se olvida, es un amor hacia la eternidad ¡Padid! 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 Si nunca es amor, yo me voy A los ventas, yo me voy Que te acaricis, amor Ando Yo sé muy bien que quiero a mí, en mi sueño a mi cual estar, a mi existir Sabes tanto, sabes que no me quedan, no me quedan, no me quedan, no me quedan, no me quedan Amor mío, si nunca es amor, yo no me quedan, no me quedan, no me quedan, no me quedan Amor mío, si no hay que levantar, no me quedan, no me quedan, no me quedan, no me quedan Amor mío, si no hay que levantar, no me quedan, 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 no Otra vez tu boca es sensata Prueba fe, fe, tu piel Vuelve a abrir tu boca en tu boca Prueba caer, te sospechas con tu cuerpo Ya lo has convertido, hay que ir a vivir Son los sueños, papas y tu labio Te comparto de caridad, te comparto de mirar Son tus sueños, papas y tus labios Oh amor, oh amor, oh partido Alguien me ha dicho que la suena se esconde con tus ojos Y que tu blusa adora sentimientos de returas Tienes que comprender que no puse tus miedos Tanto estando al lado y que no podré Y parmelo, cielo, cielo, vento No quiero soñar, ni se crea así No hay copas Ni contemplar la luz Solamente Quiero que me agradezco Suavemente 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 Muchísimas gracias Ustedes no nos miren a nosotros Es porque nosotros tenemos miedo de cometer algún error en la grabación ¿Está saliendo bien? ¿El título? ¿Está saliendo bien? Bueno A ver Allá en la mitad hay dos micrófonos Hay dos micrófonos a la mitad Dos de ambiente Por supuesto Vamos a continuar Tira las manos arriba de todos Todos con las manos arriba Eso sale Y ahora te voy Hola, tienes Para más Nunca imaginé La vida sin ti Y toda la fe del ambiente Ya que estás tú Solo te salen de Es la vida De ombre 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 Tú ya te he mentido, tú ya te he escondido nada Siempre me tuviste, yo no me hice sin más No habrá nadie que te haga Así como yo te puedo dar ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Tú! ¡Tú! ¡Así como si nada! ¡Tú! ¡Adiós! 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 Y tú te vas Y yo te lo entregaré Porque te vas en el corazón De amor, que te he curado Y tú te vas ¡Oh! 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 ¡Otto! ¡Oh! 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 ¡Gracias! 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 Tú no pereces caer en otra parte De tu sombra contra la pared Donde tú ha ido a un desmirudado En el alma de mi leves a buscar Tu venganza me alcanza A ver si todo lo traba aquí Todo lo traba aquí Tú no pereces caer en otra parte Una pereces caer en otra parte Va, va... Ay, va, 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 va Tutto tipo tipo igual La, forma, 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 forma... Oye, quem Ji быстрos Hoy desperté, no importa, dejar que se entierne Alguien por la noche que la abrigo Quiero saber, que no fuera más, que en tus labios Alguien por la noche, disfrutado aquí El tonjuro de un cuento de amor, chalía de amor, los vemos en ti Y para mis noches, los vemos en ti su calor Se puso en mi ángel, ya se puso en la razón Y si te puso en mi sueño, lo veo que un día escapó Y para mis noches, se entierne lo de mi corazón ¡Foic, foic, foic! ¡Foic, foic! ¡Foic, foic! ¡Foic, foic! ¡Foic, foic! ¡Foic, foic! Esa unión, al calor de la paz Yo desperté, mi linda suerte No me podrás, de ser escribir En un paso que, las gracias que damos Ya que el amor, de música literaria Nada nos viva, nada nos espera Este amor, de música ligera Nada nos viva, nada nos espera Nada nos espera Nada nos espera Muchísimas gracias Muchísimas gracias Agarro y largo los gallos para el costado Es que no quiero que salgan los pollos ahí Los pollos amigos que tengo Les comunico que es corto, no es corto Es corto en vivo porque va a ir con prácticamente nueve temas inéditos Junto a eso va todo el en vivo de Mambo Donde van a estar todos ustedes, incluidos Muchísimas gracias Los pollos, los pollos, los pollos, los pollos Esto no es cabrón Esto no es cabrón Vos grabás todo Después sacamos esos chiflidos, los sacamos Bueno, como les decía antes Gracias al amigo Villalba Gracias al amigo Villalba Por habernos permitido Por habernos brindado la casa De él Para poder grabar un CD nuevo con todos ustedes Hace poquito que nos conocemos En la segunda vez que vinimos La tercera vez no íbamos a venir más Pero resulta que era todo problema de horario Las dos primeras veces vinimos a las 6 de la mañana No quedaba nadie Y dije, bueno acá no le daba nada Así que A la tercera vez vinimos Y estaba repleto de esto Así como era Gracias Nos vamos a despedir Estoyito Y no saben Hoy tienen que amo Que todo lo he dado Por respetarte Tú sabes que mi vida ? Aquí te amo ¿Quién sabe lo que hago? Controla mis pasos, si veo o no veo, no charlo con alguien Te juro mi vida, como me duele, lo tal que te tratas, yo no sé Cuánto soportaré, de verdad es así, entiendes que tú eres mi amor y yo me amo a ti ¡No, no, no! ¡No, mi amor, no dudé de mí, queramos partir y no hay nadie más! ¡No, mi amor, no dudé de mí! ¡No, mi amor, no dudé de mí, queramos partir y no hay nadie más! ¡No, mi amor, no dudé de mí, queramos partir y no haré más! ¡No, mi amor, no dudé de mí, queramos partir y no sabrá! ¡Maldita! ¡Maldita! ¡A que no puedo dejar de ti pensar! Ni siquiera un segundo en dos Porque no te va a faltar de mi corazón Tú bien sabes lo que siento por ti Y que por ti todo lo doy Me has convertido en esclavo Esclavo Tengo amor Prisionero yo soy Este amor Solo te pido Una oportunidad Una prueba de amor Te voy a encontrar Que solo te pido Un amor Solo te pido Una oportunidad Una prueba de amor Te voy a encontrar Que solo te pido Un amor Que solo te pido Un amor Ale arms Estrae-se 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 Por ti mi corazón, te grito y te nombro A ver, a cada instante, solo en tu sombra No puedes dejarme sin pensar, necesito dónde estás y de dónde Si en cada amanecer tengo sed de tu amor, de tus labios quiero crecer Aquí veo tu cuerpo en cada rincón, tu nombre contra la pared A dónde vas, a dónde vas Cómo te busco tu amor, a dónde vas Cómo te vuelves de amor, vuelve de amor Oh, 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 busco tu amor Oh, 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 ven por favor Cómo te vuelves de amor, a cada instante, solo en tu sombra A ver, a cada instante, solo en tu sombra Locos Patricanos Los aplausos De la opacidad Así, en la noche del mando de Isidro Casadova, Buenos Aires Los del Fuego Los del Fuego ¡El aplauso! ¿Se van? ¡No! ¿Se van? ¡No! Los del Fuego Los del Fuego Los del Fuego Para que escuchen Para que escuchen el país Lo que es el público de mambo de Isidro Casadova con las manitos arriba Los del Fuego Los del Fuego ¡Sigue! Los del Fuego Un pico ¡Sigue con la pala! Un pico ¡Pico! Un pico Y con la pala ¡Suscríbete! 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 ¡Este aplauso bien fuerte! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.